Entonces esta mañana, pero si usted no está preparado, esta es la mañana que Dios tenía para usted. Este es el día que Dios tenía para usted, para que también usted sea levantado. Aquí no se va a valer que el papá va a ser levantado y como dijo alguien, yo me agarro ahí de los pies. No, aquí es individual. Solamente aquellos que están listos van a escuchar la trompeta, van a oír la voz del amado que dice, ven, sube acá y vamos a subir y vamos a recibir al Señor en el aire. Cierre sus ojos y vamos a adorar un momento al Señor. Cierre sus ojos. Vamos a exaltarle a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro amado esta mañana. Él dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros, por amor y nosotros vamos a exaltarle esta mañana. El precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste. Mis culpas tú borraste, al morir en esa luz. Y volando fuiste, pero de Dios te levantaste. Todo el poder, rey vencedor, alma y moneda, el gran gozo, pronto volverás. ¡Cierre sus ojos! Y volando fuiste, mi corazón. Y volando fuiste, mi amor. Si no, no queda la bola. 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 Y no queda la bola. Fíjese, pero de la tarde te levantaste, gloria y more, reivindicen vos. Al marido me da, el gran gozo de pronto me das. Fíjese, pero de la tarde te levantaste, gloria y more, reivindicen vos. Fíjese, pero de la tarde te levantaste, gloria y more. Fíjese, pero de la tarde te levantaste, gloria y more. Fíjese, pero de la tarde te levantaste. Pronto volverás, pronto volverás. Pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás. Cristo Jesús. ¡Exaltado estás! Coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. ¡Exaltado estás! ¡Exaltado estás! ¡Coronado estás! ¡Vino de toda la gloria, digno de toda la honra. ¡Exaltado estás! ¡Exaltado estás! ¡Vino de toda la gloria, digno de toda la honra. ¡Exaltado estás! ¡Exaltado estás! ¡Vino de toda la gloria, digno de toda la honra. ¡Exaltado estás! ¡Exaltada estás! ¡Exaltada estás! ¡Es por nosotros, Señor! ¡Aoy... ¡Exaltado estás! ¡Se has exaltado esta mañana! ¡Se has glorificado, Señor! ¡Exaltate, con la alabanza, de tu iglesia!